Sí, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte que a esta hora se conectan con la sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV. Estamos apenas unas horas de que transcurre en la provincia de Santiago de Cuba el tradicional juego de las estrellas y también las pruebas de habilidades. Una provincia que hace muchísimos años, 12 años, no ha acogido esta fiesta en Multicolor. Lo hizo en el año 2008 y todos recordamos ese último triunfo de Santiago de Cuba en nuestros clásicos nacionales con la planadora de Antonio Pache. Con esa oportunidad el Estadio Guillermo Moncada fue sede la única vez que ha acogido esta fiesta y otra vez lo hace en este año 2020. Ya todo está listo en ese parque, un parque histórico con muchísima historia en nuestros clásicos nacionales. Desde allá nos llega el reporte de Carlos Martí, uno de los responsables de la presente temporada béisbolera. Carlos, adelante, te escuchamos. Sí, buenos días, Angélica. En este momento lo encontramos en el Estadio Guillermo Moncada realizando el último chequeo sobre las actividades vinculadas al juego de las estrellas y podemos plantear que desde este momento ya se encuentra todo listo para realizarle el fin de semana un exitoso programa. El terreno se encuentra en óptimas condiciones, presenta una grama con un verde intenso, el nivel de la arcilla de la medialuna es el adecuado. Ya fueron construidos también los diferentes medios auxiliares que se van a utilizar en las pruebas de habilidades y todo está preparado y organizado. Es bueno destacar que en nuestro recorrido hacia acá, hacia el estadio, se puede presenciar que en las calles de Santiago de Cuba existe una expectativa muy grande sobre el juego de las estrellas. Hay tremendo entusiasmo por ver las nuevas pruebas de habilidades que se van a efectuar. Bueno, muchísimas gracias por este reporte en audio. A parecer ya todo está listo en la ciudad héroe. Pero existe muchísima expectativa como él nos comentaba en su comentario. Solamente estamos a la espera. Recordamos que el sábado 7 de noviembre a la 1 de la tarde van a comenzar la tradicional prueba de habilidades y el domingo el esperado juego de las estrellas. Que como bien se ha explicado en otras oportunidades va a tener una peculiaridad. No se van a enfrentar los tradicionales equipos de orientales, occidentales. Recordemos que siempre ha sido así desde toda la historia de estos 33 años de juego de las estrellas. Que solamente se había interrumpido en el año 1994 cuando se enfrentaron centellas y truenos esos equipos particulares. Y hoy, nuevamente en el 2020, se rompe esta historia. Pero no solamente para marcar un hito, sino también para aumentar la participación y también las motivaciones. Se enfrentarán las estrellas, que son las futuras estrellas, que son aquellos peloteros que no llegan todavía a 25 años. Y las estrellas del presente, que son los que superan el cuarto de siglo. Por supuesto que para escoger cada uno de estos equipos se tuvo en cuenta, en primer lugar, el rendimiento que se alcanzó durante esta 60 serie nacional. Pero por supuesto también otras motivaciones y una mayor participación de todos nuestros peloteros. Hay una peculiaridad. No se va a efectuar el tradicional juego de veteranos. Las autoridades del béisbol, por supuesto, que han explicado que esto está muy relacionado con la COVID. Y, por supuesto, se va a evitar el traslado de personas mayores de 60 años por diferentes parques del país. Pero sí van a ser invitadas algunas lorias deportivas. Y, por supuesto, van a estar presentes y no van a perderse este gran espectáculo de lorias deportivas de todo el país. Que ya han hecho el viaje a Santiago de Cuba y estarán al tanto de todo lo que ocurrirá en este juego de las estrellas. Ahora me detengo en las pruebas de habilidades. Ya se ha hablado que van a adicionarse dos pruebas, dos iniciativas. En este caso, el doble play de manera más rápida que se va a medir desde el mismo momento en que la pelota entra al guante del primer filteador. Y también el toque de bola con una mayor precisión. Y van a ser alrededor de tres toques de bolas. El derby de Jon Rones, que va a ser la primera prueba de habilidades el sábado a partir de la 1 de la tarde. Pues yo le adelanto que esta primera ronda clasificatoria, cuatro jugadores de cada equipo se van a enfrentar. Van a tener tres minutos para poder conectar un mayor número de vuelas cercas posible con un tiempo de descanso de 30 segundos aproximadamente. A la tercera conexión, la cuarta que venga, va a tener un valor doble en puntuación. Y la pelota va a ser lanzada con el logo de la 60 Serie Nacional. Van a pasar, por supuesto, a la final, los dos mejores de las rondas preliminares. Y va a tener el match una duración de cuatro minutos. Esto es en cuanto al derby de Jon Rones, que es una prueba muy esperada, que normalmente se hacía los domingos. Pero va a empezar el sábado y va a concluir el sábado. Para solamente el domingo tener este juego de las estrellas que todo el mundo está esperando entre las futuras estrellas y las estrellas del presente. Bueno, el resto de las pruebas de habilidades, las habituales, como el tiro al barril de los receptores. También, por supuesto, la carrera de Jon I, la vuelta al cuadro. Todos los habituales, así como el tiro de precisión desde los jardines. Un juego de las estrellas que, por supuesto, va a estar a la altura de la tradición de Santiago de Cuba. Uno de los equipos que más ha ganado en nuestros clásicos nacionales con nueve títulos. Al concluir esta fiesta, por supuesto, que en la próxima emisión de Punto Deportivo vamos a estar hablando sobre detalles organizativos. También vamos a contar con los criterios especializados de nuestros colegas, Boris Luis Cabrera y Joer García, que están allá desde la sede. Y, por supuesto, van a poder compartir sus impresiones sobre este juego de las estrellas que va a tener peculiaridades. Pero que va a sentar muchísimas bases en este campeonato que ha sido muy bien organizado por la Comisión Nacional de Béisbol. Yo me despido. Si les ha gustado este comentario, denos like y en próximas emisiones estaremos hablando más de deportes aquí en Cuba Debate TV.